dexter dexter y tenemos a dexter colombiano hoy vamos a comer después del restaurante español en méxico hoy vamos a comer en el restaurante español en colombia continuamos la sección al país que vaya comeremos en un comeremos en un restaurante español no he cambiado dexter yo sigo teniendo a mí dexter señor y tenemos a este gordo que es un dexter pues costeño porque sería costeño porque estamos en la costa en colombia hay varios restaurantes españoles he elegido uno que tiene música en vivo de tablao flamenco así que vamos a ir a ver qué tal está si tenemos un poquito de espectáculo que aparte me han recomendado por cierto aquí al fondo en la casa donde estamos gracias a diana nos ha dejado aquí dormir estos días que sabéis diana que gracias a ella hemos ido a los sitios seguros de ciertos lugares de colombia así que os recomiendo que contratéis con ella tenemos aquí el ejército marítimo de colombia aquí enfrente es el cuartel de normal aquí se pone el barco gloria es un barco del ejército colombiano para de maniobras o se hacen espectáculos por ahí y como dato curioso pues lo tenemos justo aquí abajo de hecho si veis a un tío ahí sin camiseta ahí se ponen a entrenar ahí arriba dicho esto vamos en busca de un restaurante español en colombia en este caso en cartagena indias que es donde estamos ahora vamos a comer comida española colombiana bueno estamos en el restaurante la parafénal ya tengo aquí montada linterna pero se ve muy bien y aquí tenemos la cámara vamos a ver qué nos dan de comer vamos a ver la carta que nos encontramos por aquí paella de campo chorizo español aquí le tienen que poner paella de campo que es ser se ve rollo restaurante español en plan gourmet no así un poquito atrás tenemos un escenario y supongo que ahí hacían el tablao flamenco antes hacían show de flamenco pero ahora no hay y lo que van a tocar es música no sé qué tipo de música tocará pero los tenemos justo ahí tenemos huevos rotos y algo más croquetas pulpo tenías pulpo burlador que es arroz negro algo típico de aquí que digas esto tienes que probarlo yo le puedo recomendar las paellas coloras son muy ricas esta la paella mixta la paella del campo pero ya te pedí el arroz negro es una paella también ya te pedí el arroz negro dale por los calamares también qué es bueno les explico estos son unos palitos llamados grisinis grisinis llamados grisinis los blancos están hechos de queso parmesano los negros están hechos de limentrón dulce y los negros están hechos a base de tinta de calamar a base de tomate al papa un toque de ajo y aceite de oliva para nuestra salsa blanca un toque de aceite de oliva y pimienta y nuestras aceitunas vale muchas gracias bueno pues nos han traído esto cortesía de la casa con palitos con sabores vamos a ver qué tal está ahora se ha puesto la banda ya no espero que se ha escuchado en este vídeo tenemos aquí tomate lo que simularía al pan tomaca vamos a ver qué tal tomate ajo y pellejil las aceitunas ostia la aceituna está super agria el alioli está muy suave me lo he chillado aquí falta chicha me falta ajo y las aceitunas están super fuertes bueno estoy ahí con dos linternas vamos a ver lo que se da aquí entramos los calamares encontrados apanados en panco y un poco de lo que es la amendra grabamos como un poco lo que pueden ver es el tamarindo una reducción de tamarindo hecha en casa tenemos avioli tenemos una salsa de un poco de pimiento tenemos el polvo el polvo que viene con unas papas hechas en casa papas y le agregamos un poco de tornillo fresco para darle un poco de sabor y potencia que lo disfruten y que tengan buen provecho vale muchas gracias bueno aquí tengo los huevos rotos aquí os prometo que estos son huevos rotos pasa que lo ha roto después de o sea detrás de la cámara vamos a ver qué tal está se vive sin desastre huevos rotos con chistorra ¿qué te ha dicho? te la han puesto en patata paja esa también y lo que hizo el ajá es huevo a panco tiene patata paja la patata de bolsa la patata es la patata fría así en tirano la patata no tiene nada que ver con los huevos rotos de españa es que es patata de paja tío aquí tenemos las patatas son las típicas de bolsa con huevo por encima y chistorra a ver bueno está bueno está pero tiene nada que ver con los huevos rotos españoles que es como la patata esta de aquí como esto de aquí esto es la patata de los huevos rotos aquí tenemos el pulpo y por aquí ostias por aquí tenemos los calamares con reducción de tamarindo una combinación tamarindo mexicano ¿no? esto es un poco fusión ¿no? comida española con comida latina vamos a probar los calamares a ver que tal están el rebozado es como super diferente el calamar que todos tenemos en mente el calamar no está mal pero no me sabe tampoco a calamar el rebozado sabe muy fuerte ¿sabes? el calamar es más tirando a asiático que a español a ver el pulpo el pulpo está bueno el pulpo está muy bueno le falta más sabor a pulpo o sea está bueno de textura pero yo le falta más consistencia y eso es papa criolla hubiera preferido los huevos rotos con estas patatas que con estas tí el pulpo está bien pero no tiene que ver con un pulpo a la gallega ni nada de eso de hecho no lo venden así no lo venden como pulpo a la gallega no lo venden como pulpo al estilo el nombre del restaurante y los calamares son como una mezcla como una fusión rollo tailandés con latino tenemos aquí tamarino de momento está todo bueno pero yo no he comido nada de español todavía de momento no he comido nada típico español si está bueno pero esto es más tirando a eso a tailandés pero como eh que bueno está vamos a por arroz negro tengo confianza vamos a ver que tal está tenemos nuestro atún rojo violeta tiene como una reducción de balsámico lo que pueden ver encima con negro canchas es la cebolla cuero ¿como? cebolla cuero vale y tenemos unos vegetales que son el zucchini verde y el zucchini amarillo tenemos nuestro arroz negro de la casa un tipo de arroz pepa que viene con cinta de calamar y que viene con calamares, camarones, almejas y mejillones y guisantes que lo disfruten un poco de garbanzas que es la brocanza del arroz buen provecho señor muchas gracias el atún tiene buena pinta hostia la paella bueno tenemos aquí el arroz negro tiene guisantes bueno vamos a ver que tal está el arroz negro y ahora me ha dicho arroz negro de la casa que lo de la casa ya se escuta que bueno se lo inventan un poquito bueno vamos a ver que tal está el arroz negro con guisantes pimiento rojo a ver el arroz de esta que está bien hecho el arroz pero lo mismo le falta como más sabor ¿sabes? esto debería saber amar lo mismo está bueno pero no es un arroz negro español valenciano a ver aquí se ha quedado el chocarraez eso es bien chocarraez con pimiento arroz negro finalizado lo mismo está bueno pero no es un arroz negro como tal hasta un rojo hasta un rojo con papa de paja a ver el atúncito tiene buena pinta ahí con verdurita a ver el ambiente a ver que le guste ¿no? tiene música en directo a ver el atúncito que tal el atún para mi gusto un poco de sequillo se hace como bola y se hace como picante se ha picantito eh tiene un toque a picante te pedimos un postre es rollo español pero una fusión ¿no? tenemos una comida contemporánea que es español pero también manejamos un poco de comida mediterránea también de todo un poco pero nuestro concepto es comida española comida contemporánea ese es nuestro concepto y nuestro esfuerzo ya a ver sinceramente está todo muy bueno pero es una fusión o sea no es español no he probado nada de España he probado una combinación coges una patata y haces ahí patata en lámina wow cuando luego he roto la combinación lo que tenemos es lo que es el durazno ¿eh? durazno durazno este poste abajo le hacemos una capa que es la crema catalana y eso es un caramelizado con azúcar morena y menta vale con un poco de vainilla cuando vayan a todas esas notas en su paladar van a hacer un poco lo que es la vainilla y ya se lo disfruten gracias vale aquí tenemos la crema catalana está calentito está por arriba la capita de azúcar vainilla dijo que tenía si durazno que bueno no tiene nada que ver con la crema catalana pero está muy rico pero durazno que es una fruta ah te iba a decir sabe melocotón a muerte me sabe melocotón y luego esto la crema de vainilla está muy rico eh este es melocotón con flan de vainilla y con una capa de azúcar flameada aquí tenemos la crema catalana y esto es melocotón tío melocotón es como vainilla una crema de vainilla y ahí tenemos el azúcar quemado crema catalana finalizada vamos a ver cuánto cuesta comer en un restaurante español en Colombia en el restaurante español bueno la cuenta ha sido 283.800 pesos colombianos en lo que sería unos 62 63 euros a ver de precio está bien hemos comido rocitos y cosas variadas del precio creo que no está mal hemos comido 3 hemos comido 4 pero no se porque digo 3 es que digo 3 ¿sabes? no me cuento yo hemos comido 4 y 283.000 para los españoles nos parecerá mucho ¿no? 283.000 cuando me dieron el cambio de lo que hice yo ¿cuánto cambiamos? 1.000 euros nos dieron 4 millones cambio 1.000 euros y me dan 4 millones yo soy muy millonario aquí no me quedan 1.000 euros estoy en negativo vamos a pagar dejadme los comentarios colombianos si les parece si es caro 283.000 pesos bueno hasta aquí el video de hoy espero que se haya escuchado bien se haya visto bien hemos hecho lo que hemos podido dejadme en los comentarios el video que os ha parecido la comida española de un restaurante colombiano y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video